...es solista, así que vamos a pedirle fuertes los aplausos para Nico Neirot. Muy buenas noches. A ver esas manitos. ¡Vamos! No piensa tantas veces en una misma piedra, su toque cega y pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida la sal. Tiene alma de butata, encordada de estrella, y es una falta hendido su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ríe, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de Crespi, es monte del Socop, la vida y la nana. Y es muy capaz de dar la vida o de matar, es luz y sombra, tierra, arada y arena. La lucha con el hombre, querer ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es ser. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero tranquilado por sueños de amor. Es un viejo alemán, es un viejo alemán, es un viejo alemán, es un viejo alemán, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ríe, será la fantasía que Dios creó. Vamos con la chacarera, no hay. Y si no, esa la tarta y una pena me dovi, cuando recuerdo el mago, mi pago de Saladín. 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 Como adicta buscamos tu familia, te le crees Mañana de mañanita hay sin isa y no sea aquí De un galope perdido me vuelvo a pasar a mí La escora de alba, jovales, sobrita de los saleros Se abre el cucho de si es de su viejo, olvidaré La lluvia de tortasitas desde el monte vecino Y una canción que pasa, vela y las aguas de vino Parece un pata y la luna, tocó, tocó con las estrellas La tumba de poleo, anabando la sorda Mañana de mañanita hay sin isa y no se anima De un galope perdido me vuelvo a pasar a mí Muy bien, muchas gracias, los aplausos Fuerte el aplauso a los amigos del sonido Muchísimas gracias realmente a Javi y todo su cuerpo Espectacular está saliendo aquí Espero que para allá también lo estén disfrutando Bueno, contento y feliz de poder disfrutar un año más De los festejos aquí de esta hermosa ciudad como es la banda Así que bueno, fuerte el aplauso a toda la organización Seguimos nomás, ¿ah? Se escucha bien todo ahí, ¿no? Muy bien, muy bien Bueno ¡Gracias! 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 A familias ¡Gracias! ¡Gracias! Los angelitos a la guanlista del tenedor Entre la balsa a la hace un hielo de viejo Los ángelitos son la nobita del mañón Allá en el quebrachal está doble sol y sozor Y comportándose esa lágrima amaneció Allá en el quebrachal está doble sol y sozor La de los ángelitos es un regalo de julia La huilde en el principio y esta truja en el final La de los ángelitos es un regalo de julia Ven y se abandonó por rasguido de julia En la lloranza está el de Santiago musical Ven y se abandonó por rasguido de julia Santiago es ancestral, es leyenda y tradición Es ponte de chañal, de alga, roja y de mistol Santiago es ancestral, es leyenda y tradición Le pido al niño Dios, ángelito de Belén Que alumbre con su lujo sendero de la fe Le pido al niño Dios, ángelito de Belén La de los ángelitos es un regalo de julia La huilde en el principio y esta truja en el final La de los ángelitos es un regalo de julia Muchas gracias Gracias por esos aplausos Muchas gracias Voz conocida, no sé, no veo No, no es de la ganda por eso No, ahora sí Hoy querida Hoy está, ya vamos a hacer nuestra mitad Estamos bien ahí, se escucha bien, ¿no? La alegría ya se acerca Parnaval va a llegar Toca fuerte, musiquero Tengo muchas ganas de bailar Violinito santiareño Haga llorar su violín Que le dan ganas de marcharle Llegar hasta el pago de Maylín Violinito es amanecerse Cantando junto al fogón Coplitas amanecidas Que le cambian dentro el corazón Que sigan las sedas, paisano La fiesta va a comenzar Mi guitarra está radiando La llora del carnaval Haga llorar con esta colgada ¡Oh, taloa! Santiago, nostalgioso Vidalero y soñador Con el tuchu de tu caca Tu tuchu de tu caca Tu tuchu de la cera Será mi amor Conocita santiagueña Te alegres de mi bailar El bombo te va rubriando El cabrón cadao de mi nana Allá por febrero, marzo Carnaval y soñador Los changos se van del pago Seguro que arrancan de volver Llamadora se nombraron Allá por esta colgar La carrera santiagueña Nacida me dio el salmista Llamadora del carnaval Sí, señor Bueno, bien La están pasando bien, espero Vamos a bajar un poquitito Vamos a hacer una zambita Pueden acompañarme a cantar No sé para qué me volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrán Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Y qué valgas de recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Y a veces mejor A ver, todos me acompañan Qué pena Qué pena Ahí va Solo una pobre, a ver Solo una pobre Y hace rato que te extraña Mis zambas van a olvidar Y las manos para las bailas Conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrán Mi vida se fue contigo Y contigo, mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de bajo Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol Lo sé Lo sé Que venís buscando Llorando, mi amor Llorando Están bien olvidar Y a la vuelta Y hace rato que te extraña Mis zambas van a olvidar Mi amor Y a la vuelta Fuerte el aplauso a los bailarines Se quedan para una chacarera ¿Puede ser? Bueno, muy bien Bueno, vamos a invitar a un amigo Ahí anda Luisito ¿Dónde anda? Ya se ha escondido Luisito ¿Dónde anda Luisito Arias? ¿Llegará o no? Ahí lo compró un pancho Dice, bueno Bueno, vámonos más Cuando venga Le cuente que lo hemos llamado ¡Banito, vanito! Inreciblemente Sacudió su corazón Ojos valientes Pronto pasará el temblor Allá está el bar Quédate a lucir Dimele ¿Vuelvo en donde? Un sitio para escapar Una pesadilla Parecía tan feliz Mirando al hombre Prefieres partirme así Quedó en el medio ¿A dónde lo llevara? Cielo o infierno Jurgando por su lugar En su país dentro Ordené su majestad Sueño en lo que era Por la broma En su soledad Angustia vieja Yo no sé Si volveremos Todos los tiempos A tu sal y tres poder Con dulce y morena Conquistó tu corazón Sueñándome Para conquistar tu amor Quedó en el medio ¿A dónde lo llevarás? Cielo o infierno Jurgando por su lugar Fuerte el aplauso para los bailarines ¿Estamos bien ahí, no? ¿Estamos bien ahí? ¿Es el qué? ¿Es el que? ¿Gato le va? ¿O no? ¿Cualquier cosa? Muy bien Bueno, los changos mandan Siga ¡Vamos! 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 No soy más aquel No mientas más El amor de ayer No existe ya La flor del jardín El día se secó Un otoño cruel Se la llevó Fue lo que vivimos ayer Tan solo un recuerdo es Ya nunca quiero volver A revivirlo No quiero saber ¿Dónde andarás? Me conformo yo Con olvidar Y ya que el amor se acabó El juego de la pasión Es todo lo que quedó Solo se eriza Y si alguna vez Te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a dejar Adiós Adiós Que te vayas Bien Que fuentes Otro querer No lo vuelvas a ver Nunca en la vida Escondido Escondido Pero al cambio Los changos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Tras la noche Vení Alumbra el sol O se me dio Ay, para el dolor Si un amor se fue ¿Por qué llorar Quien te quiera bien Me encontrará? A veces me pregunto yo Que ha sido lo que pasó Si lo nuestro terminó Tiempo inculpable O será tal vez Mucho mejor Que haya sido así Para los dos Tan solo el tiempo nos dirá Que en el lodo Quiso más Así podrás olvidar Tanto cariño Y si alguna vez Te vuelvo a ser Que seas muy feliz Voy a ver Adiós Que te vayas Muy bien Que fuentes Otro querer No lo vuelvas a ver Nunca en la vida Muy bien Puente, calletero ¿Quieren hacer? Bueno, vamos a hacer Pero la cantamos todos La cantamos todos Es que había un grito Pero larguémonos Ahí vamos A ver, vamos A pedido de los changos Todos cantamos Ahí vamos Ahí estamos Si pasas por mi provincia Con tu familia Viajero Verás que lindo Es el río Desde el puente Carretero Ahí vamos Dispuntale mi Recuerdo de amores Y de nostalgia Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda Ahí vamos Será el puente Carretero Que va cortando Caminos Para llegar A los brazos Donde me espera Un cabrín Te contarás En mi vieja Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides La roba Santiago y la banda De boditas Ayude Tornado Y de viajero Lo que sienten Mis paisanos Seguro te han de querer Como se quiere A un hermano Vamos Y cuando llega la noche Te pasas mirando el río Seguro que algún dorado Se besa con el rocío O brindas que van naciendo De mi corazón Travieso Que hace costilla en el alma Cuando se agrande el silencio Bueno Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides La roba Santiago y la banda Hayan pedido de los amigos Y nos vamos Compañeros ¿Nos vamos o no? Ah, bien, bueno Compañeros Sí, señor Ya El intendente Saludan A todos los que están trabajando Hermoso Pat Compruntado La avenida Bezares Ya se acerca Al escenario Seguimos ¿Podemos seguir? Bueno Seguimos, Nico Muchísimas gracias Bueno, nos vamos Vamos a pedirle Otrita más Si está tomando conexión Nuestro compañero Juli Díaz Un temita más Así que vaya acercando Juli Se te Se te cocha Entrecortado Así que un temita más Las manitas de todos A ver, vamos Todas las manitas A ver Que nos va Los recibimos con alegría El intendente Todo Hoy no quiero ver contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Después de ti O soy feliz Estando contigo Vienes y te va 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Y las manos todos abiertos Gracias por ver el video